Y bueno, la noticia, vamos a decir, más importante desde anoche, después que el presidente de la República en un corto discurso anunció dicha medida y el propio jefe de la policía, director de la policía, yo creo que la noticia más importante, independientemente de los casos de COVID, que uno siempre vive comentando y leyendo los resúmenes y todo lo que pasa, evidentemente, y este es el comentario de las redes, es el anuncio en primer lugar por parte del presidente de la República de la eliminación del infame peaje sombra, que le ha costado al Estado Dominicano, valga decir, al pueblo dominicano, la fiolera suma de casi 27 mil millones de pesos en una de las acciones más antipueblo, más corruptas y más antinacionales que se hayan producido en contrato alguno en la República Dominicana. Oigan esto, se trata de la carretera de la capital de la República hasta Samaná, hasta Rollo, Rincón, vamos a decir, y ahí sigue en la Boulevard Turística, si se va para la Terrera, pero si va para Samaná, se va por Sánchez. Bien, el caso es que esa carretera, señores, salió entre 125 millones de dólares. Oigan esto, la empresa, aparte de lo que ha cobrado en 13 años, el Estado Dominicano ha tenido que pagarle 27 mil millones de pesos, le quedaban 17 años todavía, oigan esto, 17 años todavía, pero ahora sabemos que fue el doctor Emanuel Esquea Guerrero, que fue el abogado que el Estado contrató para estudiar este contrato, un contrato verdaderamente leonino, un contrato asqueroso, una estafa al pueblo dominicano. El gobierno va a tener que darle, oigan esto, 410 millones de dólares para rescindir el contrato con esta empresa, una empresa colombiana, con amigos aquí en República Dominicana, y entonces yo, este programa, continuamente hablábamos de que eso tenía que tener un fin, y si ya se ha logrado el fin, lógicamente, lo ideal hubiera sido, lo ideal, pero eso es lo ideal, una cosa es lo ideal y otra es la posibilidad y la realidad, lo ideal hubiera sido que no se le dé un centavo a esta gente, eso es lo ideal, pero la realidad es que no es posible, porque ahí entran en juego cuestiones de carácter internacional, de carácter jurídica, que no es verdad que ningún país puede decir que, ah, mira, ya rompí esto y ya, no, porque entonces te can y te sancionan, y un país pequeño como este, imagínense ustedes lo que eso significaría, bueno, el caso es que ya los beneficios, las personas que van a transitar y transitan por esa carretera, lo van a sentir a partir del primero de enero, con una rebaja de un 20% en los peajes, y además, el presidente anunció que con esta operación, el Estado se va a ahorrar 1.500 millones de dólares, que es una suma respetable, eso es una noticia positiva, tenemos que celebrarla, porque, yo la celebro porque yo abogué, porque eso se le pusiera fin, en innúmeras ocasiones, este programa se manifestó, para que ese peaje sombra, y no solo este programa, cantidad de personas y de medios de comunicación, y gente de opinión pública, gente que hace opinión pública, se manifestaron en contra de esa ignominia, porque eso es una verdadera ignominia, lo ideal hubiera sido también, que, se sometieran a la justicia, lo que, dice Ramón Aburqueque, que el responsable de eso fue Miguel Vargas Maldonado, cuando era ministro de obra pública, porque eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía, lo ideal hubiera sido, que el que sea responsable de eso, yo no sé quién es, paguen la justicia, por una ignominia así, porque eso es un acto, miren, a toda luz antinacional, pero bien, se consiguió lo posible, hay que celebrarlo, esa es una noticia, que yo considero, sumamente positiva, la otra noticia positiva, que también este programa, y quien nos habla, siempre abogó, por la eliminación de eso, y siempre consideré, que era violatorio a la ley, y una, acción, sumamente molestosa, el anuncio, por parte del director de la policía, el mayor general, Alberto Ten, de la eliminación, de los retenes, los odiosos retenes, que ustedes saben, que, entonces, este, vamos a ver, este, cómo, cómo, donde se anuncia eso, porque eso es, una noticia importante, la molestia, a personas de trabajo, quitándole dinero, molestándolo, en la salida, aquí yo recibía, denuncia continua, y, y déjenme decirle, para que estemos alerta, de que, este, aquí se dicen, a veces, cosas, que después, no se cumplen, esos retenes, no se pueden realizar, bajo ninguna, circunstancia, además, que son ilegales, para que no aparezcan, como aparecen a veces, en distintos puntos, policía, que usted sabe, que es a buscarse la que van, pero, en la carretera, de la ceja, que yo tengo que echar gas, en Adil Gas, yo voy a echar gas, Adil Gas, encuentro yo ahí, par de policía, parando vehículos, que usted sabe, que es a buscar, cuánto que van, que no es que, por perseguir delincuentes, ni nada de esa vaina, a buscársela, y a molestar gente, de trabajo, el jefe de la policía, dijo algo, que es real, el delincuente, usted tiene que perseguirlo, donde está, y la policía, tiene los mecanismos, y los organismos, de inteligencia, para saber, dónde se mete, un delincuente, pero no pueden, poner eso sobra, oh, pero el tiempo atrás, en las guaranas, de aquí a las guaranas, me informaron amigos, y yo lo llegué a ver también, yo lo llegué a ver, pero, me informó, un amigo, que en una ocasión, no hace mucho, los otros días, había cinco retenes, cerca de la cabaña, cerca donde venden la empanada, en el puestecito de Honduras, más allá, oye, pero acá, pero y esta vaina, pero no te van, a rabo chivo, que es un enjambre, de delincuentes, ahí no te van, y te hacen el hallante, no te van a los sitios, donde hay puto de droga, y donde hay, o sea, pero, a molestar gente de trabajo, mira, yo recuerdo que, que el arquitecto Sucre, la antigua, me llamó aquí a este programa, indignado, por lo que le hicieron, los sinsabores, un hombre de trabajo, señores, constructor exitoso aquí, de los edificios, las casas más bonitas, de este pueblo, y me dice que eso, como si fuera un delincuente, ¿tú crees que eso es posible, y eso es justo? Revisandole un vehículo, un hombre que viene de trabajar, como me dice, de Azo venía yo, o sea, pero eso, es una cosa, que eso no tiene, no tiene perdón de Dios, como dice mi amigo gigante, eso no tiene más.